Fin de año, año nuevo son comida tradicional como sechiriori, siempre con vegetales, sopa, sake y todo, gohan, siempre nos falta, así que... Es la típica, esa cajita que trae de todo tipo de platos, ¿sí? Sí, 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 sí. Con eso se celebra el año nuevo. Claro. Sí, bueno, y Akira, vos estás ahí en Harakiri de Una, de hecho te agradecemos la invitación porque hemos ido con Takehiro Ono, bueno, así también se puede consumir comida japonesa. Claro, porque, bueno, te digo la verdad, no hay mucho todavía donde podemos consumir la comida japonesa de manera correcta.